hola que tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a su canal el profe michelle toys el día de hoy es dominguito ya estábamos un poco ausentes pero pues gracias a dios ya andamos aquí miren era tiempos de feria aquí en nuestro pueblo y pues la verdad no había tenguisitos eran más puestos de feria y pues ya andamos aquí miren dominguito así es que vamos a ver con quien nos encontramos en esta ocasión vamos en búsqueda de figuras de acción coleccionables o hot wheels al tianguis de los domingos en ojo caliente zacateca si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías si síguenos también en instagram en tiktok nos encuentras como profe michelle toys así es que deseando suerte y pues vamos a ver con que nos encontramos el día de hoy miren chequen ahí nuestra playera acorde a la cacería y pues esperemos que salgan algunos hot wheels algunos autos interesantes pues vamos a darle a la cacería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperemos que al rato lleguen. Les digo, apenas van a ser las 7 de la mañana, pero pues vamos a empezar a caminar a ver que nos encontramos, ¿verdad? Pues ahí lo que vaya saliendo, pues se los vamos mostrando. Claro que sí, vamos a chacharearle un buen ratito. Buenos días. ¿Qué más? Buenos días. Son muy bonitos, miren. Este con el tacuilluzón. Está probando el tacuilluzón. ¿Qué más puede haber? Un carrito, miren. ¿Cómo da este carrito? En 20. 20 pesos. 20 dólares, super gringo, oigan. ¿Dólares, no, hombre? Esto sí es. Vamos a ver qué más hay, miren. Tenisitos. Pero creo que este es el único que nos vamos a venir a dar, miren. Aquí ya regresamos, donde les comentábamos que ya juguetitos, ahorita llegamos. Creo que sigue la música. Y miren, apenas están descargando, apenas están instalando. Ya esperamos una horita, ya son las 8. Y ahorita creo que ya se empieza a ver un poquito más de movimentación. Vamos a asomarnos ahí a los tenisitos a ver qué. Que ahí miren, todavía tienen la cajita ahí guardada. Pero ahorita te checamos a ver qué sale. Buenos días. Miren, amigos, ahí salió esta mochilita también, la Nike. En 150 pesos. Está completita, está enterita, un poco sucia nada más. Pero miren, pues ahí está una mochilota. Pensé que estaba grabando, pero no, una para churrar botoncito en el localito, en el puestecito. Y también salieron estos Nike de Paul George. Miren, vienen enteritos. De la suela, pues también, miren. En 7 y medio. Aquí el detalle, pues, que es de calcetín. Y lo compré así, dije, pues, 7 y medio. Pero no me fijé que era de calcetín. Y pues no me cierra. Así que hagan de cuenta aquí donde queda el cierre, pues ahí es a donde llega. Pero también, chéquense, estas otras joyitas. Este es James Harden. También muy, muy bonitos. Y estos sí son 7, dice que es 10, 8 o 7. Este sí me quedó al mero, mero tiro. Llevo más o menos el dedo por acá, ¿verdad? Pero miren, enteritos. Entonces, chéquense la suela. Bien completita. Nada de lisa. Y, pues, ningún detalle así por encima. Inclusive, pues, no están despegados ni nada. Miren, ese es uno. Y este es el otro. James Harden. Adidas. Uno Nike de Paul George. Y el otro Adidas. Miren, inclusive, pues, tiene... Aquí se alcanza a ver ahí el... El relieve aquí en la... En la suela. Pues, de que vienen prácticamente nuevos. 500 pesos cada par. Pues, ahí están. Bien rayadotes con estos Harden. Y con estos de Paul George, miren. ¿Cómo la ven? Estamos para seguir caminando. Pues, tempranito son las... Van a ser las nueve. Y es que vamos, pues, ahora sí a recorrer nuestro... El canguisito. Para ver qué más podemos encontrar. Por lo pronto, aquí salieron estos tenisitos. Y esta mochilota, miren. Vamos a seguir. Miren, amigos, aquí es el puesto donde agarramos los Harden. Miren, también está este Air Force. Está un poco sucio, pero está enterito. También, miren. 500 pesos. También 7 y medio. Miren, pero me gustaron más los... Los Harden a mí. Miren, acá están las... Las bujurritas. Miren, para que hayan visto una. A ver si no alcanzan a detectar. Entonces, vamos a ver qué... Qué tal, miren. Chicago Bulls. Y, pues, es como de otra telita. Ahí están las gorritas. Y, interesantes, pues, así por encimita. Creo que es el Chicago. Denver. Green Bay. Este es un año, mira. Batman. De niños. Sí, gracias, gracias. Este es mero. Está grandote, ¿no? Está grandote, ¿no? Del 8 y medio. 8 y medio. ¿A cómo sale este? 3.80. Está bonito. Está grandote. Gracias. Más estilos, más modelitos. Este de básquetbol. Y los juguetitos también aquí hay. Varios, miren. Pero creo que ya los hemos visto con anterioridad. Miren, un Himal. Un Himal de los más recientes. Y, creo que. Sí, amigos. Este ya lo hemos visto antes. Les digo, no es que no les haya grabado. Pero, pues, sí. Ya hemos visto estos juguetitos antes. Miren, pues, ahí está un paneíto. Para que, si no, nos dejen quitar la bolsa. Para que ustedes den una idea. Miren, aquí está un Miles Morales. De Spidey y sus amigos. Un Miles. Gracias. Y, vamos a seguir con nuestro recorrido, amigos. A ver qué más. ¿Dónde encontramos? Mira ya. Miren, aquí más tenisitos. Vamos a ver qué. Ahí sí, por encima. Buenos días. Bien, este. Jordi tan. ¿Cómo sale este? 140. 140. A ver si se alcanza ya a ver las posturas. Les falta en la plantilla. Pero, pues, sí. Sí es. Sí es. Nada más porque ya está ahí. Cuarteadito. Pero. Gracias. Pero, pues, 140. Creo que está. Está bien. Bien por el precio. Tiene sus detallitos, obviamente. Y, pues. Nada, amigos. Miren. Acá. Acá. Una recomendación. Son de aquí de ojo caliente. O cercas. Aquí bordan. Aquí. Aquí está el mercadito. Sobre la avenida Cervantes Corona. Esta avenida viene de Zacatecas. Todo derecho. Y por acá bordan gorditas. Gordas. Miren. Vamos a. A que nos borden unos uniformes. Las bolsitas que tenemos ahí. Hasta que nos borden unos uniformes. Miren. No le puedo decir que cada ocho día pase, güey. Pues. Si quieres un. Te perdí una. Sí se puede. Es pura manera que la se me unir. A ver. Si no. Aquí llegamos durante. De hecho me vengo de ir igual que a las ocho. Ajá. Entonces lo que llevo. Esa pared. Donde ponemos. Esa pared es muy viejo chiquito. A ver. Ahí está el bordado. Miren amigos. Hasta ahorita no ha salido nada. Ya pusieron la música. Déjenle silencio un poco. No. 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 ¡Gracias! 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 Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Para que estés más atento a videos de cacerías Como estos Teníamos un ratito que no hacíamos un video de dominguito Lamentablemente no había muchas cosas por mostrarles Por eso que no grababa el recorrido Pero esperemos que ya en estas fechas En estas épocas Pues empiece a salir un poquito más de cositas interesantes Juguetes, autos, ropa, tenis A ver que más va saliendo, ¿verdad? Pero pues les digo Para no hacer más largo el video Pues vamos, antes de mostrarles Quiero también invitarlos a que nos sigan en Instagram y en TikTok Nos encuentren como profe Michel Tolst Así que sin nada más que decirles Pues ahora sí vamos a darle a este resumen de cacería Miren Aquí voy a hacer una pequeña trampita El domingo pasado pues había encontrado esta Black Widow Pero Me la encontré solitaria Y es por eso que no nos saqué ese recorrido Pero miren Ya aquí tenemos una Black Widow Les digo, esa trampilla Ahí con esta figura de Scarlett Johansson Miren, qué bonita Ahí está Y es de los Marvel Legends Vamos a dejar ahí atrás Y ahora sí vamos con las piezas que salieron en esta ocasión Así es que déjenme nada más que ahí sí se puede detener Ahí está También salió otro luchador De la WWE Este Ron Strossman Muy bonito También de los Mattel Elite Pues miren, allá salieron dos figuritas ¿Verdad? Ahora sí vamos con los autos Salieron poquitos carritos Pero creo que pueden estar interesantes Así es que vamos a mostrárselos Miren, aquí tenemos este Formula 1 De los Matchbox Pero este es Lesney Amigos Ahí se hace que apreciar Muy bonita pieza De los Matchbox Lesney Hecha en Inglaterra Formula 1 Y vamos a ver si Puedo observar un poquito La base de 1978 Me parece Si no Si la llego bien Formula 1 Hecho en Inglaterra Y como pueden observar Pues ahí viene inclusive Su culotito Miren, qué bonito carrito En color amarillo Aquí esta también Estampita Pues ya está Desgastadita Pero Pues es por los años ¿Verdad? Estas piezas Ahí está la primera pieza Vintage Que salió Otra piecita No vintage Pero más reciente También interesantona Es este bonito auto No le veo la marca De Parece ser un Porsche Así es exactamente Es un Porsche De los Wolf Pero este ya es De los Hot Wheels Este me parece Que es de los Team Transport Ahí por ahí En otro recorrido Salieron varios Carritos Transport Ahí también ya lo tenemos El material Nada más Falta editarlo Y grabarlo Pues para mostrárselos Pero por lo pronto Miren Empezamos con este bonito Golf De los Hot Wheels Premium De los Team Transport Miren Inclusive se puede ver Las llantas de goma Base y cuerpo de metal Obviamente Y pues es una bonita pieza Por los amantes De los Wolf De los Transport Y de los Porsche Pues miren Ahí está Otra pieza interesante Es la segunda Que tenemos Así de De Wolf Premium Es la primera Había salido anteriormente Por ahí está también un video Miren Déjense las muestro Así por encima Rápidamente Déjenle doy Una limpiadita rápido Es algo de polvito Pero miren También aquí está Lo que es Este Lancia Un Lancia De los Golf También Premium Bonito auto Y pues ahí está Mira Para que acompañe Al Porschecito Golf Dejalo Ahí atrás Con el Porsche Y continuamos Con la última pieza Esta es De la marca Mayore Déjenme Si es Efectivamente Déjenme De hecho Un último vistazo Antes de mostrárselas Y compartirla Con ustedes Y pues es Este bonito Camioncito Si les espero Que se alcance A apreciar Con su respectiva Lanchita Miren Este Racing TM Camioncito Pues A ver si se alcance A apreciar De la marca Mayore Hecho en Francia Acá está Miren Abajo De la De la trailita Nada más Déjenme Que enfoque Ahí está Creo que ya Hecho en Francia No dice el año Escala 1.67 Y el año No se lo alcanzó A Apreciar Tanto la cabina Como el Remolquito Se ha hecho En Francia Y pues La lanchita Me parece Que también Se les puede Quitar No estoy muy seguro Pero ahora les digo Aquí lo interesante De estas piezas Es que En ocasiones Pues se llega A perder Lo que es El El complemento Que en esta ocasión Puede ser la trailita O La lanchita Que está aquí arriba Miren Vamos a A ver si se las puedo Quitar Creo que no puede Pero miren Ahí está La lanchita Color rojo Color Es blanco Pero ya con el tiempo Se está haciendo Como amarillito Como cremita Y pues aquí El detalle Del color rosita Miren Aquí los asientos La cabina De la lancha Muy bonita Muy bonita Lanchita Les digo Este bonito Trailercito Muy bonito A mi no me gustan Si me gustan Pero casi no colecciono Trailer Por lo que son Otro tipo de escala Pero Creo que este Este me llamó Bastante La atención Y está Muy bonito En realidad Verdad Que si mis amigos Ustedes que opinan Pues Eso fue todo Por este video Si fue este Fue de desagrado Háganmelo usar aquí Con un like Suscríbanse al canal Activando la campanita De las notificaciones Síganos en Instagram Ahí nos encuentran Y en TikTok También nos encuentran Como Profe Michelle Así es que Sin nada más Que decirles Amigos Los despido Y ustedes No sin antes Recordarles Que también pueden dejar En la parte De los comentarios Pues su opinión Acerca de estas piezas Cuál fue la más interesante Cuál les gustó más Para mí El porchecito Y Este trailercito Miren También una información Extra acerca de las piezas Pues Bienvenido sea este comentario ¿Verdad? Pues muchas gracias Mis amigos Cuídense Nos vemos pronto En otro video Recuerden que yo soy El profe Michelle Toys Nos vemos pronto Suerte en sus próximas cacerías Y saludos A todos Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.